Porque Cajem es compromiso de todos, autoridades municipales promueven en la niñez los valores cívicos que lo formarán como ciudadanos coadyuvantes y responsables del desarrollo de su municipio, su estado y su país. En representación del alcalde Rogelio Díaz Brown-Ransburg, el secretario de Ayuntamiento, Antonio Alvidres Labrado, asistió a la ceremonia del lunes cívico realizada en la Escuela Primaria Rufo Evitella y en la Comisaría de Esperanza Sonora. En su discurso, el funcionario destacó a la comunidad escolar que la presente administración municipal trabajará en acciones que ofrezcan a la educación los elementos que requiera para formación de niños y jóvenes solidarios con su municipio. El pequeño Enrique Alejandro Iniesta Sánchez agradeció a nombre de sus compañeros la presencia de las autoridades municipales en su centro de estudio, ya que con ello demuestran que no les fallarán en las acciones de mejora a esta primaria. La directora de la escuela, Amelia García Velázquez, felicitó a los funcionarios y regidores del ayuntamiento por el acercamiento que tienen con la comunidad, ya que además de fortalecer los valores cívicos, conocen de cerca las necesidades de los planteles como el que representa, el cual opera desde hace más de seis décadas. Para Regional TV, Richard Dirge.